Ya vamos a acercar el día del Bicentenario, día de Perú. A pesar de que cante italiano, nunca me voy a olvidar de la misma tierra que es Perú. Así que vengo a dedicarles esta pequeña estroquita de una canción que creo que muchos de ustedes me conocen. Así que vengo a dedicarles, así que aquí les va. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Reza que el mundo es mi tierra, es una viril del imperio del sol. En la devolada flambea, en la bandera de mi color. En costa, montaña y sierra, en paz, trabajo y amor. ¡Cómo dice! Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos para Laura Pausini! Bueno, ahora sí, me despido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche, por estar celebrando este día tan especial. Y nada, les mando un beso enorme a todos, pero sin antes de irme, vengo a regalarles un... Yo soy Laura Pausini. ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos fuertes! ¡Guarda los aplausos para Laurita! ¡Fiorila Caballero! ¡Fiorila Caballero! ¡Laura Pausini!